No, 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 no. Bueno. Gracias. 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 Y los clubistas, los clubes, las ligas, la Federación de clubes, la gente que mantiene esta actividad tan hermosa y que tanto nos apasiona. En ese sentido vamos a dejarles con las palabras de nuestro presidente del Comité Olímpico Dominicano, el licenciado Luis Mejía Oviedo. Señor, honroso día por la solemnidad de estar en la presencia de un lugar simbólico, identificador de nuestra nacionalidad, donde reposan los restos de nuestros fundadores. Es simbólico acudir aquí, como ha dicho don Pedro Julio Quesada, a presentar nuestro respeto a nuestros fundadores para aprovechar la ocasión del día en que se celebra el Día Nacional del Deporte. El Día Nacional del Deporte en la República Dominicana nos llega en un momento que requiere de mucha y profunda reflexión sobre su conducción, sobre su accionar y sobre sus futuros resultados. Es menester aprovechar la ocasión para llamar la atención de todos los actores que intervienen en el devenir y el proceso de dirección del deporte en la República Dominicana. Me refiero al ente gubernamental, me refiero al ente federativo, al movimiento olímpico, a los clubes, a todos los organismos adscritos al deporte. El Día Nacional amerita siempre revisión de nuestras actuaciones, de nuestros postulados y de nuestro futuro. Hacia adelante, yo veo la bandera nacional. No hay un peldaño más importante en esta tierra que este lugar para ondear la bandera nacional. La misma que a este grupo de deportistas se le entrega para en ocasiones de los eventos oficiales representar esa bandera y por ende nuestro país. Para que esa bandera siga en lo alto como cuando se nos ha entregado, debemos redoblar nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra buena gobernanza y por encima de todo, mejor y mayor calidad de los recursos que se le entregan para la administración del deporte. Establecido este postulado que hago como verdadero acto de oportunidad para reclamar más inversión al deporte, para tener mejores resultados, para nosotros pedirnos a todos mejor gobernanza y estar todos atentos a nuestro futuro. Quiero compartir con los dirigentes aquí el regocijo del día. 7 de noviembre, un año importante previo a la gran cita del deporte mundial que son los Juegos Olímpicos. El año previo a los mismos. Gracias por compartir este momento. Enhorabuena para celebrar el día. Enhorabuena de su presencia y por encima de todo, nuestro sagrado compromiso de todos los que estamos aquí, los que no están, de seguir honrando la carrera deportiva para tener mérito de representar nuestro país en los compromisos internacionales. día del deporte, día importante, día de nuestra identidad y por ende regocijo de nosotros. Gracias por asistir. Les proclamo, como cierre final, que si una actividad importante tiene nuestra nación y los países del mundo, donde se aglutina a los niños, a la juventud que nos dirigirá en el futuro, a las familias y por ende a nuestra nación y eleva nuestro orgullo, es el deporte. Vamos a defenderlo y vamos a cuidarlo. Muchas gracias. entonando nuevamente las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Canto con viva emoción y del mundo a la paz sostentemos nuestro invicto glorioso bendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en vel y correcto de muerte sus cadenas se esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servir si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril más que ella la indomita y brava siempre altiva la frente alzará que si fue mil veces esclava otras tantas en libreza que vive el deporte sin y y y y y y Gracias. Un día especial, 7 de noviembre, debemos recordarlo todos los deportistas para tener presente y todos los años hacerle un homenaje a nuestros padres de la patria y poner en alto el deporte. Bueno, yo creo que es algo especial, fundamentalmente en la época que estamos viviendo, cómo estamos desarrollando el deporte con escasos recursos, la federación, el comité olímpico, las uniones deportivas, las ligas y los clubes, es un ferviente llamado al recogimiento, a las autoridades gubernamentales, al empresariado dominicano, que aportando al deporte van aportando a la realidad dominicana, al porvenir dominicano, de una juventud laboriosa, una juventud que cree en un futuro luminoso y solo se consigue practicando deporte en una que otra disciplina, el tiro con arco, el baloncesto, cualquier disciplina que practiquen los jóvenes, los ayuda a educarse y a disciplinarse. Por eso, en este Día Nacional del Deporte, nos unimos al Comité Olímpico Dominicano como un solo hombre para fortalecer la parte institucional y la parte emocional que todos y cada uno necesitamos. Para la Federación Dominicana de Clubes, el Día Nacional del Deporte para nosotros es un día muy importante, ya que los clubes son la base del olimpismo en la República Dominicana. El trabajo que hace el movimiento clubístico en la República Dominicana es merecer de que nosotros todos celebremos en el país este día tan especial, es un día que contribuye a que la niñez y la juventud recuerden de que también nosotros tenemos derecho a celebrar nuestro día, tanto en los clubes, en la liga deportiva y por ende en todo el país de nuestra República Dominicana. De manera que para la Federación Dominicana de Clubes, la Asociación de Clubes del Distrito Nacional y el movimiento clubístico de la República Dominicana, estamos celebrando conjuntamente con el Comité Olímpico Dominicano y todo el movimiento deportivo en la República Dominicana este día tan especial que es el Día Nacional de los Clubes. ¡Que viva la patria!